Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya está terminado Me duele pensar que lo que quería No lo tengo ya a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto las ganas De poder decirle Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Siempre estaré my lady Me volviste crazy Esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito Me enamoró Fue la primera en llamarme atención Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle yo Que no lo olvidé Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo Más te extraño Que sigo solo Y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Fue la primera en llam crave Gracias.